Bueno, el selectivo, el selectivo siempre es un torneo muy emocionante, a mí personalmente me genera muchos nervios, es un torneo que, claro, estamos jugando por un cubo para representar al país, lo cual es una dicha, pero al tiempo es un torneo que viene con mucha presión detrás. En este caso siento que el nivel estuvo muy bueno, todas estábamos muy parejas, hubo muchos partidos que se fueron a cinco games, y la verdad estoy muy contenta con mi resultado, logré ganar todos mis partidos y quedar como la raqueta número uno, y estoy muy emocionada de representar a Colombia en el Panamericano Junior. Con mi resultado en el selectivo de mayores, la verdad ha sido un trabajo muy duro, muchas frustraciones, muchos momentos difíciles, pero bueno, pues siempre tenía como objetivo volver a entrar al equipo Colombia, a la selección, y poder representar a mi país otra vez, así que muy feliz con este resultado, la verdad me sentí muy bien, la rodilla me respondió bien, obviamente todavía hay que seguir trabajando, fortaleciendo, porque a veces se me resiente, pero me sentí bien en el selectivo y estoy muy contenta con mi resultado. Recién clasifique a la selección mayores Colombia de squash, el selectivo en el Bogotá tenis estuvo muy, muy apretado, tanto así que hasta el último partido no sabía si había pasado, no se sabían los clasificados, la emoción real fue cuando se acabaron todos los partidos, y creo que eso habla del nivel que había, habían pues contrincantes bastante complejos, estaban las raquetas dos de Cundinamarca, Valle y Santander, José de Santa María de Santander viene de ganar su Sudamericano Juvenil, entonces los nombres que habían eran pues de mucho calibre, y bueno, ser el más veterano del grupo también me metí en una presión bastante grande, lo cual hizo que bueno, pues se pudieran dar los resultados, y me siento muy contento, la verdad el nivel en Colombia está muy, muy bueno, y acompañar a grandes deportistas como Miguel Ángel Juan Camilo en la selección, creo que es un orgullo, es un honor, venía buscando este reconocimiento hace nueve años, que fue mi última aparición en la selección Colombia, en un Sudamericano en Lima, y bueno, seguir construyendo, seguir creyendo, hasta que se dio el resultado, la verdad, todavía no me la creo, volver a ser parte de la selección Colombia, volver a vestirla tricolor, volver a representar esa bandera tan hermosa,